El inicio de operación de este tren es elaborado en Santa Marta de Santa Marta laboral, sobre todo porque nos va a dar la posibilidad de oportunidades a los empresarios, sobre todo, que es para nuestra zona franca, sino que se instalen muchas otras zonas franca en la ciudad, la generación de empleo y la posibilidad de mayores ingresos económicos para el distrito. Obviamente esta operación tiene que venir acompañada de una inversión social, tipo de reeducación de quienes se han hecho a un lado y al lado de la vía, como las inversiones en seguridad vial, en razones niveles, en trenes, en semáforos, puentes, en fin. Nosotros queremos que el corredor férreo en la ciudad sea un integrador y no un disegregador y separador de visión de ciudad. Por tanto, es una oportunidad, así lo vemos, y vamos a empezar a seguir trabajando con todas las entidades que vienen liderando esta iniciativa con el momento de que sea de manera más armónica y que la ciudad gane mucho. Necesariamente tiene que venir acompañada de la reubicación, la puesta en operación. Como ven, todas estas son operaciones transitorias, pruebas, estudios, pero la operación que se utiliza, que ya traiga la diferencia nacional, tendrá que ir acompañada de la iniciativa social y de ese tipo de... Acá los dos.